¿Qué es la película The Loved Ones? Es una película, nos situamos en Australia, el país de donde se ha hecho, y bueno, con un reparto bastante eficiente por una parte y por el otro lado bastante plana, pero la verdad es que todos los actores están bastante bien. Y bueno, qué decir, el protagonista es un tipo llamado Brent, que está interpretado por Xavier Samuel, este tío no lo conoce ni el Tato, solo se ha hecho conocido por estar haciéndote uno de los vampiros de la película Eclipse, de la saga de Crepúsculo, pero bueno, nada más, no ha hecho mucha cosa más. Al menos destacable. Y bueno, este tipo es un tipo bastante grunge, un poco atormentado porque tuvo un accidente de coche en el cual murió su padre, él lo provocó además, él iba al volante, que bueno, no fue culpa suya, digamos, pero bueno, su padre murió. Y bueno, entonces bueno, tiene su novia, un tipo normal de instituto, bla bla bla, ¿no? Entonces bueno, va a ser el típico baile de graduación de tal, y bueno, pues él va a ir con su novia, obviamente, pero está ahí en las taquillas, ¿no? Lo típico, y le viene una chica a pedirle, ¿no? Una chica que es Lola, que es la típica pieja recatada de instituto, ¿no? Y viene a pedirle, ¿no? Y él le dice, educadamente, le dice, no, lo siento, yo voy a ir con mi novia, ¿no? Entonces ella, vale. Bueno, el tema es que vuelve con su novia, ¿no? Después de echar un polvo totalmente innecesario en la trama y en el coche, y bueno, se va a dar una vuelta por ahí con el perro, ¿no? En eso que de repente alguien le asalta por detrás y lo secuestran, ¿no? Y lógicamente habréis adivinado, quien lo secuestra es la chica, ¿no? Lola, bueno, ayudada por su padre, obviamente, y bueno, le ponen un traje así en plan de gala, bueno, un par de psicópatas, ¿no? Tienen toda la casa decorada, en plan, si fuera un baile de graduación, lo tienen ahí atado a la silla, y bueno, prepárense para el macabro espectáculo, porque la tía no está loca, no, está loquísima, es una psicópata de la hostia, o sea, una falta de empatía por lo demás, acojonante, que se excita con el dolor ajeno, y bueno, y que además tiene con su padre una relación de casi incesto, ¿no? Es decir, un personaje abominable, y eso que la tía parecía la típica pija tonta, ¿no? Es decir, acojonante, de vestir de rosa y tal, ¿no? En esto que de mientras los familiares se estarán preguntando dónde está el chaval, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que es una película irregular, ¿no? Es decir, podría haber estado mucho mejor por múltiples cosas, ¿no? Tiene unos contrapuntos bastante negativos, pero bueno, primero vayamos con lo bueno. La idea de la trama, es simpática, ¿no? Es decir, hemos visto muchas historias de secuestros y psicópata y tal, pero verlo así en plan planteado, una chica psicópata, ¿no? En plan, porque el chico no me quiere, verlo así, además de esta manera, con lo tortura y tal, está bastante peculiar. Además decir que la tía no es la primera vez que lo ha hecho. Todos los hombres que la habían rechazado, ella los secuestraba con su padre, los torturaba y los mataba, ¿no? No se había vuelto a saber de ellos. Entonces, bueno, esta ya está bien. Además, Robin McLevy, ¿no? Que es la chica que hace de Lola, bueno, está genial en el papel, ¿no? Además tiene, pues ese de ojitos claros así, ¿no? Aparece la típica chica buena, ¿no? Hasta momentos dices, coño, es mona la pobre, ¿no? Pero es que luego la ves actuar y es una hija de la gran puta, así hablando de claro, es que no tiene otra definición, ¿no? Y bueno, luego también está el padre, ¿no? Que es Brampton, el señor Brampton, si no me equivoco, el actor, sí. Que hace del padre de Lola y que la verdad es que tiene a veces expresiones muy buenas, ¿no? Igual de loco o más que la hija, ¿no? Bueno, más no, pero lo loco de la hostia, ¿no? Porque le consiente todas las fechorías y locuras a la hija, pues que la ayuda activamente, ¿no? Además está de acuerdo. Pero bueno, o sea, acojonante, ¿cómo va haciendo todas las locuras la tía y tal con el chaval? Porque además no va a ser tortura en plan humillación moral, no, no, tortura física y de la buena, es decir, con unos momentos gores bastante destacables, sin pasarnos, obviamente, no es una película más gore que uno pueda ver, pero con unos momentos gores destacables, un humor negrísimo y, bueno, cosas así que están muy bien, ¿no? Además, cómo se resuelve la trama está bien hasta cierto punto y, bueno, como ya digo, pues cuenta con un buen reparto, un buen desfache de gore y de tal y un guión, sobre todo por algunos momentos de la chica, ¿no?, de Lola, que están bastante bien. Pero ahí acaba lo bueno, de verdad, porque el resto de cosas, la verdad, es que no son malas, pero hacen que la película sea, pues, muy mejorable, ¿no? Por ejemplo, tú dirás, ¿cómo va a aguantarse una película de hora y pico con solo el chico siendo torturado? Veremos algo de fuera, ¿no? Obviamente, sí, veremos lo de la familia, cómo están preocupados, qué lo habrá pasado, pero el tema es, no aporta nada eso a la trama, es decir, solo está ahí para hacer tiempo, porque además hay una, digamos, sub-trama en la que vamos viendo cómo el amigo del protagonista sí que ha ido al baile con una chica que ya le gustaba, una chica que a mí me sonaba mucho su cara, de hecho, seguro que la hemos visto por alguna pela americana o algo, pero bueno, no sé, aquí está además muy maquillada, en plan una tía gótica, metalera, tal, no, bueno, ese rollo, una tía muy callada, muy tal, pero bueno, que al amigo del protagonista le gusta, y simplemente vamos a ver cómo van a ir al baile y se colocan y tal, es decir, pero es que no tiene, no aporta nada a la trama, se podría haber enlazado mucho mejor con el tema del protagonista siendo torturado, y no lo hacen, solo tiene un pequeño nexo que además luego no explotan ni desenvolupan ni nada, es decir, queda en nada prácticamente, pero no está mal porque la trama del amigo es simpática, además te hace reír, además relaja un poco de la locura de lo del protagonista, aunque algunos se lo puedan ver como malo, pero claro, sigue siendo un relleno gratuito, es decir, sí que está bien porque ves al típico chico no muy agraciado, yéndose con la chica que le gusta y echando el polvete, pero... no sé, es decir, en esta película como que sobra, ¿no? Pero bueno, hasta ahí voy a contar sin ser spoilers, ¿no? Entonces la película la recomiendo para mantes del gore, del terror, de los secoquiles, tal, sí, puede ser una película entretenida, pero no sobresaliente, ¿eh? Tampoco esperéis el colmo del gore ni del tal, tiene puntazos muy buenos, y el tema de que sea una chica en plan matando a su enamorada y tal es bastante curioso, pero no pasamos de ahí, ¿no? Es decir, no vamos a ver el colmo del desenfreno y de la locura, no vamos a ver una película como Mártir o cosas así, ¿me entendéis? Es decir, no nos pasemos, no va a producir tampoco repugnancia la película, de hecho no lo intenta, de hecho la película más bien creo que intenta crear un humor muy negro, pero nada más. Luego también discrepo, como en muchas de estas películas que estoy en sí en el género, del aguante físico inmoral de las víctimas torturadas, vamos, bueno, cualquiera se hubiera desmayado más de cuatro veces con todo lo que le hacen, pero bueno, si no la película se frenaría mucho, vete tú a saber, ¿no? Tiene salidas ingeniosas, como por ejemplo que al chico le ponen para que no grite, como una inyección en la garganta para que no pueda hablar, lo cual es, está bien pensado, pero aunque tenga salidas ingeniosas, la película no acaba de ser el colmo de la redondez, ¿no? Y el final tampoco es plenamente agradable, pero bueno, entonces como ya he dicho, sí, la recomiendo, pero tampoco esperéis una manavía absoluta, eso sí, es muy original, es muy diferente, y sobre todo sabiendo que viene de Australia con un reparto y un equipo como el que tiene. Entonces, bueno, ahora voy a soltar unos cuantos spoilers sobre algunas puntualidades que supongo que algunos estaréis de acuerdo, que no apoyo mucho en la película. Bien, cuando descubrimos que la tía en el sótano tiene un montón de, digamos, exnovios que están convertidos en puros caníbales, en plan mártires, ¿no? Eso me recordó mucho. Y tira al chico ahí al foso, eso es un puntazo buenísimo, es decir, madre mía, ¿no? ¡Qué locura! Pero desaprovechan mucho, no sé, haber hecho ahí como que a él lo encierran y hay como un laberinto, porque, a ver, es una casa australiana, eso está en medio del campo, eso puede tener una extensión subterránea de hacerlo enorme, ¿no? Pero no, simplemente es un cubículo grande donde hay tres exnovios. ¿Por qué no haber hecho una extensión grande con pasillos, con no sé qué, como que el chico herido intenta buscar una salida y le van atacando? Hubiera sido un puntazo terrorífico de la hostia. Se hubiera alargado la película, pero así podrían haber acortado en la subtrama del amigo y la otra chica. Entonces, eso me pareció muy desaprovechado, porque el chico nada más bajaría, digamos, se carga a los otros chicos caníbales, ¿no? Y no sé, es muy... O sea, me jodió mucho que desaprovecharan eso, ¿no? Luego también el tema del amigo del protagonista, ¿no? Que no lleva a ningún lado, solo para al final enterarnos de que cuando el protagonista se estrelló con su padre, que murió en el accidente, pues fue porque esquivó a un chaval que estaba en medio de la carretera y ese chaval era uno de los exnovios, digamos, de Lola, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado con ese chico? El sheriff lo estaba buscando. El sheriff era el padre de la chica, que se va con el amigo de Brent, por lo tanto, pues, el hermano de la chica, ¿no? Entonces, no se sabe qué pasa con él, desaparecido... Lola menciona como que debe haber muerto, pero... ¿Como que se ha muerto por ahí, por el campo? ¿No habéis eliminado las pruebas? ¿Sois idiotas? ¿No la habéis llevado al foso? O sea, no se entiende. O es uno de los que estaba en el foso, ¿qué coño quiere decir, no? Se lo han comido los del foso, o sea... Queda muy en el aire, hay posibilidades para explicarlo, pero no explican ninguno. Entonces, coño, si lo teníais en bandeja, solo hacía falta decir esto, pero no señalan, ¿no? No señalan, solo hacen así, ¿no? En plan... Sí, vale. Y... Y bueno, luego, la muerte rectita del sheriff está bien para... Bueno, para que el chaval se escape y tal, pero... No sé. Cuando llegamos al final de la película, está bien que se carguen a Lola. Además está muy chulo, ¿no? Que lo mande el chaval con el coche y tal, ayudado por la novia. No está mal. Yo hubiera dado más guerra. Una muerte más sádica, en vez del atropello y otro golpe. Porque la pelea que tiene con la novia de Brent es nada. Es una pelea para que al chaval le dé tiempo a llegar. Con el coche y... Cuando llega al final es un poco el happy end, ¿no? O sea, él se consigue, bueno, se reúne con la madre, la novia, atrapando a los malos. Es decir, muy tópico, ¿no? Es decir, el final o tenía que ser o mueren todos o final feliz. No se ha decantado por hacer algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, la película no es perfecta. Pero eso sí, me ha gustado bastante y pese a estos enormes contrapuntos, se hace agradable. Lo cual ya es notable para una película de este calibre, ¿no? Gracias. 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 Gracias.